La llamada ley de fármacos 2, que busca principalmente reducir precios de los medicamentos. Muchas veces los precios de los medicamentos en nuestro país son muy caros. El mismo medicamento puede costar uno en un lugar y diez veces más en otro lugar. Quisimos agregar y empoderar el proyecto de ley de los senadores. La ley va a establecer la obligación de farmacias, laboratorios y droguerías a informar tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Salud Pública los precios para dar mayor transparencia al mercado. El sitio web Tu Farmacia permitirá a las personas buscar, con solo ingresar el nombre del fármaco, las marcas, precio, el principio activo y frente a qué síntomas es recomendado. Eso va a forzar a las farmacias a reducir los precios. Y yo creo que esto va a ser muy importante porque la información es como la luz, permite tomar mejores decisiones. Tu Farmacia va a solicitar al usuario permisos para conocer su ubicación, para indicarle las farmacias más cercanas, el horario de funcionamiento y si están abiertas o no en el momento de la búsqueda. Esta herramienta será de gran ayuda para las familias chilenas que gastan el 5% de su presupuesto en salud y casi la mitad de este monto se invierte en medicamentos. Estamos entregándole una herramienta que cada uno va a poder tener en su celular, en su móvil, de tal forma de poder saber a qué farmacia en el barrio recurrir y cuál es la píldora más barata que va a tener que comprar. El Ministerio de Salud podrá eximir de cumplir ciertas normas a las pequeñas farmacias de barrio, aquellas que no pertenecen a las grandes cadenas para facilitar su funcionamiento. El presidente Sebastián Piñera también propuso que el director de Senabás y los directores de servicio realicen convenios con farmacias privadas. Si usted le receta un medicamento, ese medicamento puede estar disponible a su nombre en la farmacia que está más cerca de su casa. Y así vamos a facilitar el acceso de las personas que necesitan medicamentos a esos medicamentos, haciendo la vida más fácil. Además, el gobierno va a proponer al Congreso que aquellos medicamentos que no requieren de receta médica se puedan vender en supermercados o locales similares. Esto podría significar una baja de precios de 15%. No me parece apropiado ni pertinente porque es un tema muy delicado y tiene que ser bajo algún tipo de supervisión, como en el caso de la farmacia, el químico y farmacéutico. Que se vendan en el supermercado, bueno, los analgésicos y las cosas que siempre se compran sin receta y que todo el mundo las usa, sí, esas podrían ser. Es una alternativa. De alguna manera no sería de San María el monopolio que existe hoy con la farmacia, que es una buena solución. La última indicación establece que el Ministerio de Salud podrá determinar por reglamento cómo y cuándo se puede fraccionar un medicamento. Muchas veces uno requiere 12 tabletas, es lo que le recetó al doctor, pero el paquete más pequeño tiene 30 tabletas. ¿Qué pasa con esas 18 que nunca se consumen? En lugar, el paciente las tiene que pagar. Creo que es una medida muy positiva porque en realidad uno necesita lo que va a consumir o lo que está prescrito en el fondo. Que los vendan fraccionados, estoy de acuerdo, porque a veces uno compra una caja que ya es 30 y va a ocupar 7. Me parece que está bien lo que sean de manera fraccionaria, porque muchas veces las personas no necesitan tanto remedio y se pierden. Este martes, el Ministro de Salud, Emilio Santelices, va a presentar las indicaciones a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también se van a discutir las indicaciones que ingresó el gobierno anterior como la prohibición de recetar un medicamento con el nombre de la marca.